hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la película de la infacción de transformers transformers 5 de last night bueno para esta película para la nueva película la infacción de transformers transformers 5 de last night la cual se va a estrenar en este mes de junio de este año ya se confirmó quién va a ser la voz del creador de los transformers será la actriz chino estadounidense y gemma chan él va ella va a ser la voz de el creador de los transformers como lo ha indicado en en el último anuncio de televisión de la película que se estrenó en la reciente super bowl y y eso y esa ha sido la confirmación como sabemos en el final de la última película de transformers hecho de distinction que se estrenó en 2014 se habló mucho de él de lo creado del creador de los transformers y en el final de la película optimus prime salió de la tierra para ir en busca de ellos y bueno así se ha confirmado quién va a ser la voz del creador de los transformers así que ya está confirmado el actor de voz y le reitero es la actriz china estadounidense gemma chan y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco y yo te fue uno adiós camifuera chao